Bienvenidos a un nuevo capítulo de Travelers México, estamos en Cholula, Pueblo Mágico. Y venimos a comérnoslo todo porque México tiene una oferta gastronómica inigualable a que opinas. Además estamos de suerte porque el pueblo está de fiesta, por eso escuchan la música y vamos a tener varios puestitos y vamos a conocer un restaurante que tiene productos a base del maíz. ¡Vamos! Tal cual como lo dice la frase, San Pedro Cholula sale a pasear. ¿Y a dónde vamos a pasear? Vamos a un restaurante que se llama Mili, pero lo más característico que está súper cool es que toda su comida es a raíz del maíz. Y lo mejor es que dicen que tiene una nieve, muero por probarla. ¿Tú qué piensas? No, maíz azul, maíz rojo. Sí, de todo tipo de maíces, pero una nieve. ¿Cuándo habían probado maíz en nieve? Vamos a ver conocer el lugar y a probar la nieve y aparte a ver si ya mejoraste en tus pirinos de la cocina. ¡Vámonos! Vamos a probar, ahora sí, todos los platillos que hacen aquí en Mili, además la nieve. ¿Has preparado alguna vez unas picaditas? No, vamos a ver. Vamos a quedar. A ver si le está bien. ¿Quién creen que sea más bueno? El o yo. Definitivamente no hay nada que represente más al mexicano que una buena tortilla de maíz hecha a mano. ¿Tú qué piensas? La verdad es que estoy 100% de acuerdo contigo, pero lo característico que vamos a hacer aquí, vamos a hacer unas picaditas. Aquí podemos tener la opción donde está el maíz rojo, el maíz como, bueno, negro y el maíz normal. Pero ya los tenemos aquí en completamente la masa. Si usted no lo ve rojo, este es el rojo, es porque es daltonico, pero en realidad este es el maíz rojo. Y te voy a corregir, este es maíz azul, no negro. Bueno, es que yo lo veo negro. Yo quiero, yo quiero. Esta es la misión, lograr hacer una tortilla de color. Bueno, la idea es hacer estas tortillas, es importante. Lo más característico de México es poder hacer una tortilla. Creo que todo el mundo comemos con tortilla. No somos mexicanos, ¿qué pasó? No, cómo no, sí, o sea, lo vamos a remediar. Vamos, ¿qué tal si la ponemos a ella? Por favor, a que nos haga ahora sí las pellizcadas, pizcaditas, ¿cómo se llamaban? Picaditas. ¡Picaditas! Vamos a verlas. La verdad es que lo voy a decir siempre y todas las veces, la comida mexicana es la mejor que hay en todo el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este capítulo de Travelers México. Yo soy Luis Nav. Yo es Chantal Chalita y vamos a seguir comiendo. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente destino. ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.